Voy a triturar un poco de permanganato potásico bajo ácido clorhídrico. Bueno, con eso yo creo que será bastante. Vamos a ver. Ácido clorhídrico. Un par de gotas más, hombre. Bueno. Vamos a ver. Bueno, está oliendo desde aquí y bastante fuerte. Quita, quita, me lo llevo a la calle corriendo. Bueno, me lo llevo a la calle. Lo que voy a hacer va a ser limpiarlo rápidamente, aunque me lo lleve toda la calle. Ah, y ya me acuerdo. Si es que el permanganato reaccionaba con el clorhídrico para formar cloro. Claro, claro, por eso le queda tan fuerte. Bueno, bueno, bueno. Voy a limpiarlo porque, desde luego, el color no era el del cloro de manganeso. Porque el cloro de manganeso es, vamos, un rosita. Es prácticamente incoloro. Luego, entonces, ese color que estoy limpiando ahora, ¿de qué será? ¿A alguien se le ocurre algo? Vamos a ver.